Viene la canción, cuando lo presentaba Esfinao Piurano, Vuelta el Mergar ¿Dónde estará mi gordo? Estará con sus briquetas ahí, fino ¿Cuándo tu morceba? No me la llames, porque tarde o temprano ¡Entra! ¡Azón! ¡La esperanza! Para Jotty, Ronnie, escucha el sound ¡Una razón! ¡Buena! ¡Samaquito! ¡Samaquita! ¡Firmación de Choc! ¡Para mira Montero! ¡Es mi pelanismo, Choc! ¡Buena los Zetas! ¡Tro para los Zetas del Arevalo! ¡Mi amigo Jordi Camacho! ¡Buena Jordi! ¡Eso, eso, eso! ¡Buena Kevin García! ¡Buena Chavaquito y Chavaquilla! ¡Vamos en mi barrumco! ¡Nachito, profesores! Un amor y una falsidad Siempre tiene una razón Que se queda y no resta Si amar, soledad, soledad Un amor sobre un brazo Cuando un amor se da No piensa, no piensa en si es mejor Olvidarse, no recordar Lo recién, pero no olvidar lo que es Como un amor sobre un amor sobre un amor No olvidar lo que es No olvidar lo que es Solo, no se que yo no amé ¿Qué es lo que es? Yo pensé en este Pero... ¡Lama! Buenas mis amigos de Polarizados, Tony Carr, La Esperanza Buenas, buenas mis amigos de Polarizados, Tony Carr La gente de La Esperanza, Chamaquino y Chamaquita Vamos a gozar de La Esperanza Salud para el Gop, La Gente de La Gota Para la Camila Panimato Salud para el Gordito Flora Buenas Dieguito Flora, para el Gordito Flora Buenas Cochito JC, La Gente de La Esperanza, Chamaquita Y vamos a cantar, vamos a cantar dos Un amor cuando se va Siempre viene un gran sol Ese que ahora aquí no está Y si ya no, soledad Sufre un gran sol Cuando uno no se da Cuando uno piensa en si es mejor Olvidarse, el ritmo da Y ahora recibe su prendo el día de hoy Dejo con un amor mío Si no se fue Y el tiempo iré con el tránsito Y el tiempo iré con el cielo Y el tiempo iré con el cielo Que se fue La Peña La gente linda, el penar, Julieta, Guillermo Noreña, Caracolete, hermano Noreña, Paiján, Trujillo, Chamaquino, Zamanquita, por siempre. ¡Vamos a cantar mi gente! No le soy un hombre de opinar lo que Pero con su amor, mi amor, no te lo sé No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo Solo sé que yo también Lo que siento, no te pierdo Te pierdo Sí No Rosales Nachito Firmaciones Erdogan Interrupto Esperanza Naranjas Somos la Internacional Naranjas Naranjas Vig de Lucio Sánchez Un amor cuando se va Déjala, déjala que se vaya porque algún día volverá